Vino por vuelta o más Cada vez que ubique a su voz Mi decisión está adentro Corazón y con senji Planta a los amigos Hay que nos mirar, depende de DJ Si no hay, yo lo intento yo Por decir la muerte Mi voz a mi esclavo, te indico, te traece Mi consejo de amigos, te vi Cuida corta mi en boca, na vez Y no con no sentía dar Y etan visarme y prosperar Mi corazón es un puto débil Y te aclaves, te voy Aunque tanto dolor y dolor Siento un amor W, te sivo, se te Busa la mano en el aire Música No, 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 no Te lo heces, te lo heces Te lo heces, te lo hato y te lo hato No, 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 no Escucha Me conciente de amigos también Cuéntan por mí y voy cada vez En los colos y piedra Y también se me encoyas sin verdad Te de mi corazón, yo soy muy de temina Y te atrapas sin un ver Aunque hay tanto dolor en el dolor Sin tu tambor ¡Canta conmigo corazón! En mi que escoves un cuta así, mi feliz Y la camita con tu mis ¡Oh! No pago eso También maya y otro maya ¡Hey! En mi que escoves un cuta así, mi feliz Y la camita con tu mis Y que corta, oh, hey Puta un vida ¡Hey! ¡Sop! ¡Basó! En mi que escoves un cuta así, mi feliz Y la camita con tu mis Y la camita con tu mis No me sentían verduras miro s今年 �esco Miro sankas**** No me sentían verduras miro sánchez No me sentían verduras miro sanciones Tu siento verduras miro sanciones Como le conocimos entonces Hasta tibia, bota de un relajón Paco lo bota, gusto otro show A favor de un gobena Concejr y afe con mi corazón Hay por él, tibia, bota de un relajón Hasta tibia, bota de un relajón Miraba a favor de un gobena Concejr y afe con mi corazón Yo soy Santa Pua Ahora Miami de inferno Concejr y afe con mi discurso No miro, Santa Pua Pero no miro, Santa Pua Yo soy Santa Pua Pero no miro, Santa Pua Todo mi Mirá, Porque yo soyassy Que yo soyезде 이에요 Santa Pua So what you say Creo que yo soy No, 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 no No, 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 no No, 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 no RIP, RIP TIN Corzón RIP, RIP, RIP Corzón RIT, RIP, RIP Corzón RIP, RIP Lo llevamos, lo revelamos Voz政治, atrabamos, lo metal Atrabamos, lo trabajamos RIP, RIP Cortes RIP,リ RIP, RIP, RIP RIP, RIP René Minerva C luego dí El el rede tu apa mi chue tu apa mi chue Pasa mala vender a elerte de arriba Hace con tus amigos Bala 1, bala 2, bala 3 Bala 1, bala 2, bala 3 Bala 4, bala 5, bala 5 Cue di kumikwe Cue di kumikwe Cue di kumikwe Acabuelo queda arriba ayer No queda arriba ayer Ni que voy pa' seco y pa' migué Antón no queda arriba ayer Mi tengo pa' seco y pa' mi güey Bala un, bala dos, bala tres Bala cuatro, bala así que vale mes Bala un, bala dos, bala tres Bala cuatro, bala así que vale mes Nami guapo bala, nami guapo bala Nami guapo bala, nami guapo bala Nami guapo bala, mi re traje bala Mi re traje bala, mi re traje bala Siki, siki, dry, dry, dry Si que no va a seco y pa' mi No queda arriba, ché No va a seco y pa' mi A tu no queda arriba, ché Entendé? A nuestra boy tu baili ¡Sleridintintin! ¡Sleridintin! ¡Sleridintin! ¡Gabo-gabo! ¡Leloo-eloo! ¡Leloo! ¡Leloo! ¡Las n以上 pe��록! ¡Los análisis juróes de taipe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!